...que viene más allá de la genética, la epigenética. Gracias, doctor Huawi, gracias a todos los presentes. Primero que nada quiero agradecer a los organizadores la oportunidad de estar aquí y representar a las mujeres que hacen ciencia en este país, porque lo que yo veo hay detrás de los escenarios y aquí probablemente tenemos una subrepresentación importante, así que llamar a todas las mujeres jóvenes a motivarse por la ciencia. Primero que nada contarles de nuestra línea de investigación, como el doctor Huawi trató de introducir, está asociada a la programación fetal. La programación fetal tiene que ver con las condiciones que vivimos antes de la vida postnatal, es decir, del desarrollo de los gametos de nuestras madres que dieron origen a la fecundación nuestra, nuestro desarrollo intrauterino y las primeras etapas de nuestra vida postnatal, que son espacios de vida que son súper vulnerables a los efectos del ambiente. Y vamos a ver desde qué puntos de vista, como se puede ver en ese diapositivo, los efectos del ambiente están asociados a, como se ha hablado claramente, la nutrición de la madre, no solamente durante la gestación, sino que durante su vida preconcepcional, cómo se alimenta antes de concebir, el efecto del ambiente, las bacterias, los contaminantes ambientales, que se ha hablado largamente en esta última sesión, y cómo esos efectos pueden tener alguna repercusión en el sistema inmune del niño, en el desarrollo de los tejidos, de los diferentes tejidos, en la fisiología de su sistema, y finalmente tener efectos en la vida postnatal, la capacidad de desarrollo físico, psicológico, social de este individuo. Desde hace algún tiempo sabemos que no somos solamente la carga genética que nuestros padres nos heredan a través de los gametos, sino que también el ambiente tiene mucho que decir en esto. Y es ahí, en esa portada del Times de algunos años atrás, donde dice, nuestro DNA no es todo nuestro destino, no está todo dicho en los genes que nuestros padres nos heredan, sino que también el ambiente. ¿Y cómo es que el ambiente puede afectar la expresión de nuestros genes? Esta es una imagen de Waddington de hace varias décadas atrás, donde él trata de explicar en esta esfera que sería todo el genoma, ese DNA que hereda a cada uno de nosotros como individuo, enfrentado a diferentes estímulos o noxas, o estímulos positivos o negativos durante el desarrollo. Como podemos ver ahí, en esa primera curvatura que se enfrenta a esa esfera, puede tomar algún destino, puede ir en un sentido o en otro. Nuestros genes se pueden prender, adaptar o no se pueden prender. Y luego, más adelante en la vía, nos vamos encontrando con diferentes estímulos que pueden, en el fondo, lograr respuestas distintas de un mismo genoma. Estudios en gemelos, por ejemplo, han demostrado esto en humanos y también en modelos animales, que esto es súper real. Dos sujetos que son genéticamente idénticos, expuestos a ambientes distintos, y pensemos en las dos o tres presentaciones anteriores, los efectos de la nutrición, por ejemplo, lo que come un sujeto puede determinar efectos finales completamente distintos. Y es así como nosotros hemos, desde algún tiempo en el laboratorio, dedicado nuestro interés a la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? Ahí al lado izquierdo podemos ver en el panel, desde un cromosoma, que es lo que uno conoce primariamente en el colegio, hasta lo que es un nucleosoma, que es la penúltima figura del lado izquierdo, donde podemos ver esas pequeñas esferas sobre las que se enrolla el material genético, que es el DNA. Eso se llama nucleosoma. Y ese nucleosoma tiene mucho que decir, porque en el fondo lo que hace es abrir ciertas secuencias del DNA para que éstas se expresen a través de un mensajero, finalmente como una proteína y una función. Pensemos en la insulina o pensemos en el receptor de glucocorticoide, que es nuestra respuesta al estrés, etc. O puede hacer que ese DNA esté compactado y ese gen no se exprese y por lo tanto quede apagado la capacidad de responder por ese mecanismo. Perdón, los mecanismos por los cuales la epigenética funciona son diferentes mecanismos. Todos tienen que ver con modificaciones químicas que tiene el DNA propiamente tal. El mecanismo más común conocido de eso se llama metilación. Hay un grupo metilo que se une a una citocina de la secuencia del DNA y hace que ese DNA quede compactado, cerrado. La expresión de ese gen queda de alguna forma negativamente regulada. O señales en estas proteínas, en estos paquetes de proteínas sobre los que se enrolla el DNA que se llama anistona, que se puede modificar químicamente y hacer que el DNA esté descompactado o compactado. Una de las modificaciones más importantes o más conocidas es la acetilación de las anistonas. A través del periodo de desarrollo, yo en la parte de arriba quiero que miren en este minuto la diapositiva, ¿cuándo es que se pueden ocurrir estos cambios epigenéticos? ¿Cuándo es que el ambiente, el estrés de la mamá, los contaminantes ambientales, lo que la mamá come en ese minuto, etcétera, pueden afectar cómo esos genes se expresan? Durante la gametogénesis, ya dijimos, es decir, durante el periodo de desarrollo puberal, cuando nuestros gametos están madurando y formándose, durante la concepción, ciertamente, y durante todo el periodo de desarrollo postnatal inmediato particularmente. Las señales que el ambiente exógeno puede afectar a este epigenoma, si ustedes miran a través de la línea de vida, prácticamente la nutrición es un permanente factor modificador. Nosotros que estamos en el mundo de la medicina, la biomedicina, estamos muy interesados en cómo intervenir y cómo poder manejar los efectos nocivos del ambiente, las exposiciones de los sujetos en periodo de desarrollo. Y ciertamente la nutrición es un factor clave en este proceso. Aquí podemos ver a una gestante decidiendo qué comer, ¿cierto? Es súper importante preocuparnos como sistema de salud pública en eso. Las primeras evidencias de que la nutrición materna podía afectar lo que los hijos expresan fue echar animales. Como pueden ver aquí, este es un ratón de una raza que se llama Aguti. Y lo que se hizo en estos experimentos fue a ratonas gestantes suplementarlas con ácido fólico o no suplementarlas con ácido fólico después de la exposición a contaminantes ambientales como el BPA, que está en los plásticos, que hacen transparentes los plásticos. Y entonces, lo que se puede ver en el lado izquierdo, las hembras no suplementadas tenían crías de colores más amarillos, del color de la piel amarillo clarito. Y los del lado izquierdo tenían más metilación en los sitios que eran metilables de ese genoma y tenían la coloración de la piel, bien digo, de la piel oscura. Esto es solamente una cosa circunstancial, pero cuando siguieron esos animales se dan cuenta que el ratón amarillo que tiene el DNA no metilado es obeso, espontáneamente obeso, hace más diabetes y también hace más tumores. Sin embargo, el ratón que tiene su DNA metilado, que tiene este gen apagado, es un ratón que se mantiene delgado de por vida, que no hace tumores y que no hace ningún tipo de patología evidente. De modo que la metilación del DNA puede ser un factor importante donde podemos incidir a través de la nutrición. En humanos hay un experimento de la naturaleza, en una localidad en Gambia, siguieron a embarazadas o mujeres que concibieron, es decir, cuando ocurre la fecundación, en dos periodos distintos, en dos estaciones del año distintas. En una, donde hay sequía y por lo tanto los granos que han crecido se cosechan y se comen. Y en la otra mitad de las mujeres concibieron durante el periodo de lluvia, cuando los granos están creciendo, no se cosecha y por lo tanto la nutrición es más pobre. Entonces dos mujeres, o grupos de mujeres que concibieron en estas dos estaciones del año, siguieron a esas mujeres y al momento de nacer los hijos le tomaron sangre del cordón umbilical y lo que pueden ver al lado izquierdo son los metabolitos que están presentes en la sangre del cordón. Y no sé si ustedes lo ven tan evidentemente, pero es palindrómico. Donde está amarillo en un lado, está azul en otro. Donde está azul, está amarillo en otro. Son, desde el punto de vista de cómo esos sujetos fueron afectados por esta condición de nutrición de la madre, completamente distintos. Y luego, al lado derecho del panel, lo que podemos ver es que hicieron una secuenciación de cómo unos genes que son importantes estaban metilados o no metilados. Y lo que podemos ver abajo, en el resumen de los genes que están más o menos metilados, es que los sujetos que nacen en el periodo de menos disponibilidad de alimentos, están más metilados su genoma en estos genes. O sea, hay efectos de la nutrición materna en periodos susceptibles de la vida que pueden afectar a los hijos y la posibilidad de que esos hijos tengan más o menos riesgo de ser sanos o no. Solo para poner arriba del tapete otros aspectos de la epigenética que están hoy día bastante conocidos, es el efecto del tabaquismo. Y cómo fumar en sujetos adultos puede alterar su epigenoma. Y en este paper de fines del año pasado, cuando los sujetos dejaron de fumar, no hubo cambios importantes en el epigenoma. Lo que quiere decir que, en el fondo, el hábito tabáquico genera cambios importantes en cómo nuestros genes se expresan y eso tiene una marca relativamente permanente en el tiempo. Es muy difícil de borrar, aunque uno deje de fumar. Probablemente necesita muchos años de cese de tabaco para lograr cambios importantes. También este estudio reciente de fines del año pasado, donde estudiaron en mujeres expuestas a diferentes contaminantes ambientales en el aire y cómo pueden ver que algunos microRNAs, que es otra forma de la expresión de modificaciones epigenéticas, pueden modificarse. MIR-20A, por ejemplo, en el primer trimestre del embarazo se eleva respecto de mujeres que no han sido expuestas a estos contaminantes ambientales. Y otros microRNAs se apagan, desaparecen de la circulación. Estos microRNAs, buena parte de ellos, son sintetizados en la placenta y liberados hacia la circulación fetal para regular expresión de genes. De modo que la exposición no solo a cigarros, sino que a contaminantes ambientales pueden modificar la respuesta o cómo el epigenoma del hijo en gestación puede estar respondiendo. Finalmente, no podemos dejar fuera el estrés y cómo el estrés de la madre a distintas condiciones, lo que se ha estudiado principalmente es cuando la mujer pierde a su pareja durante la gestación, fallece el progenitor, o cuando está expuesta a guerras, a desastres ambientales, etc. Se ha visto que aumenta el riesgo no solamente de esquizofrenia en los hijos, también de depresión, también de ansiedad y también de otras patologías psicológicas. Esto también ha sido demostrado en modelos animales, donde se ha visto en el fondo que están involucrados los mecanismos de modificación epigenética del DNA. Un poco para adentrarnos en la cosa más perinatal, nosotros estamos interesados en las trayectorias de crecimiento del feto. Independiente de la nutrición de la madre, queremos saber si un feto crece en forma armónica. Estas son curvas de crecimiento de nuestro país y como podemos ver ahí, donde aparece en verde haga, esa es la curva de crecimiento normal. Cuando el niño crece en exceso, normalmente asociado a obesidad de la mamá, pregestacional, o cuando el niño deja de crecer, como es la línea roja que dice IUGR, se llama restricción de crecimiento fetal, estamos interesados en cómo esas trayectorias de crecimiento pueden estar afectando al feto en su predisposición a enfermedades en el largo plazo. Particularmente interesante, estudiando estos extremos fenotípicos, hay una publicación en Nature Communications de hace un par de años atrás, donde este grupo estudió el epigenoma de niños de estas tres condiciones, los niños que crecen adecuadamente, los niños que crecen poco y los niños que crecen en exceso. Y como ustedes pueden ver ahí, en el panel de la izquierda está el grupo control, en el panel del centro y del lado de la derecha se ve, sobre todo los genes que están hipermetilados, se fijan la zona más amarilla de las curvas, esas curvas están prácticamente el doble respecto de controles, o sea, tienen el doble de genes que están hipermetilados respecto de los controles. Y al revés, al lado derecho de la curva se puede ver que los niños con restricción de crecimiento y grandes para la gestacional tienen una hipometilación disminuida respecto de los grupos controles. Esto es en células de la sangre del cordón, que todavía son células indiferenciadas, células hematopoyéticas indiferenciadas. O sea, no solamente nuestras células diferenciadas de tejido, sino que aquellas que van el día de mañana a ir a reemplazar algunas células maduras, como son las células troncales en el fondo, también tienen marcas epigenéticas por el ambiente y la trayectoria de crecimiento intruterino. En nuestro grupo hemos estudiado particularmente genes de función vascular, los estudiamos en células vasculares de la placenta humana, de sujetos que han tenido estas diferentes trayectorias de crecimiento. Y como podemos ver ahí, respecto al grupo control, los niños que crecen poco, así como los niños que crecen en exceso, tienen activado un gen de respuesta vascular, que lamentablemente desde el punto de vista funcional es negativo. Y lo que vemos abajo, en el panel donde está destacado el cuadro en rojo, podemos ver que en ciertas regiones del promotor de ese gen, ese gen está metilado, demetilado. O sea, hay una asociación de la función con los cambios en la metilación de acuerdo a la trayectoria de crecimiento de los niños. Finalmente, el grupo del doctor Krause, en nuestro laboratorio, tiene un modelo animal donde en coayos puede lograr una restricción de crecimiento fetal. Lo que vemos ahí a la izquierda es un panel donde tratamos de explicar, se ponen unos anillitos para limitar el flujo de la madre hacia los crías para generar la restricción de crecimiento fetal y poder hacer modelos de cómo podemos intervenir para disminuir los riesgos de estos sujetos. En animales, ciertamente este tipo de experimentos no se pueden hacer en humanos. Y entonces lo que hemos visto es que cuando estos sujetos son suplementados con un antioxidante, como la N-acetilcisteína, se pueden revertir algunos de los efectos vasculares nocivos que genera la restricción de flujo, que es idéntico a lo que sucede en los fetos humanos con restricción de crecimiento fetal. Finalmente, no quiero dejar fuera uno de los problemas de salud más importantes que se ha tocado, yo creo, durante buena parte del Congreso, que es el tema de la obesidad. Tenemos grupos de pacientes que estamos siguiendo que han sido normopesos o que han sido obesos durante su gestación y podemos ver que tienen marcadores positivos de inflamación en la sangre y el cordón de sus hijos. De modo que la obesidad materna tiene un efecto importante sobre el sistema inflamatorio o la respuesta inflamatoria del niño. Y mirando células de la respuesta inmune de los niños, particularmente los monocitos, nuestro grupo ha demostrado que los monocitos de estos niños están marcados desde el punto de vista funcional, cuando estos sujetos son estimulados con citoquinas proinflamatorias, tienen una respuesta inflamatoria alterada. De modo que no solamente es un niño grande nacido de una mujer obesa, sino que cómo esta obesidad materna puede condicionar un ambiente proinflamatorio en el niño y modificar cómo él va a ser capaz de responder a estímulos proinflamatorios. Finalmente, para que nos llevemos a la casa, ¿qué hacen los clínicos? Muestran que estas modificaciones epigenéticas son algunas de ellas persistentes, que son específicas al tipo de exposición que uno tiene, si es nutricional, si son contaminantes ambientales, etc. Que se correlacionan con la intensidad de la exposición, que preceden la evidencia histológica, patológica, por eso hay muchas herramientas buscando diagnóstico temprano a través de marcas epigenéticas, particularmente en cáncer. Y finalmente, que se alteran algunas vías metabólicas involucradas en la teología de algunas enfermedades específicas a través de estas marcas epigenéticas. Muchas gracias. Espero que estas presentaciones hayan sido estimulantes para que hayan muchas preguntas. ¿Los micrófonos están disponibles? ¿O la gente tiene que venir a sus preguntas? ¿Quién? ¿No? Si alguien quiere hacer una pregunta, ¿o dice usted?